Hey, ¿qué tal? Yo soy Ophelia, la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal donde yo hablo acerca de mi vida y estas cosas. Ustedes siguen este canal de cerca. Seguramente habrán visto que yo subo todo tipo de interacciones que tengo yo por fuera de los contenidos que hago para el canal. A veces me llevan a entrevistas o hacer cosas con los periodistas y demás. Y todo eso lo subo a este canal para guardarlo para la posterior. Normalmente también cuando me dan la oportunidad de entrevistar a alguien súper entretenido, alguien chido que valga la pena grabar, pues esas entrevistas también las guardo en este canal. Ahora, a lo largo de los años y debido a que no todas las producciones son mías, tengo que admitir que sí, he perdido algunas de esas entrevistas, pero que creen. Hace unos días me tope por accidente con una de estas entrevistas que no saben lo importante que es para mí, para mi corazón, para lo que hago, porque fue una entrevista por accidente con nadie más y nadie menos que Gia Gol. Ahora, para los que no saben de quién estoy hablando, Gia es un talento de RuPaul's Drag Race y se ha presentado una cantidad de lugares, se ha llevado a su drag a todos los foros que se les ocurra, quien además es sumamente importante para el mundo del drag en sí, porque es una mujer transgénero que está haciendo drag, que por si no tiene presente, pues hay gente que está en contra de que las mujeres trans hagamos drag, porque se supone que es algo de hombres y de cómo se transforman. Como sea, esta entrevista en particular me llega al corazón porque Gia se presentó de tales modos que me llevó a mí a cuestionarme el lenguaje y cómo me refiero a mí acerca del ser una mujer transgénero, tema que levanté en un vídeo que colgué en mi canal de temas LGBT Diagnosis. Pero bueno, el otro motivo por el cual es una entrevista muy importante para mí es porque Gia habla acerca del ser talento internacional que viaja y el cómo te formas como talento y lo que significa. Saben como él, si tú quieres ser artista, pues te vas a enfrentar a estas cosas. Y del otro lado, el motivo por el cual es interesante es porque se supone que esta entrevista va a hacer una entrevista en privado con Gia. Miren, la gente bonita de Star Pro, quien hace estos eventos de temas drag, eventos bien cool, chequenos la gente de Star Pro. Es gente bonita. Pues me habían invitado a su evento el Mandragora Fest y me dijeron chance y te puedes subir al escenario y presentar algo si quieres o si quieres puedes entrevistar a algunos de los talentos. Por el cual yo dije listo, súper chingón y ya llegando me dicen ok, el escenario ya está, sube y prepárate. Yo así de espera para rematar el show todavía no había arrancado. De hecho, hasta ahora estaba llegando la gente y entonces estaban todos dispersos por todos lados. Básicamente me dijeron súbete con uno de los talentos centrales del show y entrevistala aquí. No te preocupes, no puede pasar nada. Tratando de solucionar qué onda con el escenario de un foro de como 600 personas, pero tantos por todos lados. Entonces como que también por ese momento la entrevista les decimos ay, acérquense sin saber de qué hablar, sin saber mucho acerca de la vida de Gia como para preguntarle y un poquito como en shock de ok, este voy a ser presentadora, entrevistadora que hago Feli. Lo más chido de todo esto no saben la masterclass en manejo de audiencia que me dio Gia ahí mismo en el escenario, no más viendo él como Gia estaba cachando todas las caídas de audiencia del ambiente en general, que le hacía ruido, que no estaba iluminado, que nos había anunciado todas esas cosas, que también estaba cachando mis caídas ahí mismo en el escenario. Viendo la entrevista hoy, ahí sí me da un poquito de hoy Ophelia hubieras preparado un poquito algo para saber cómo no sé otro tema, como sea para mi vida como presentadora y entrevistadora. Este fue uno de esos momentos que honestamente puedo decir me definió, porque la neta, neta si me hicieron bajar la cabeza con este tema del güey aprende a improvisar chido, aprende a llevar una audiencia fría y tráelo contigo Ophelia, porque te puede pasar en cualquier momento. Cosa que vaya, que he estado trabajando desde ese entonces. Y de lo plado también lo saben lo bonito que es el poder estar al lado de una persona del tamaño de talento que es Giacón y de lo cool que es Giacón y como que verle operar no sé cómo explicarlo, verla ser chida, güey. Y la verdad es que inspira un chico. En fin, en fin, en fin. Quiero clavarme ahora dos horas en el story time de lo que pasó con la entrevista de Giacón, sino más bien y teniéndome un poco de paciencia con que esto se grabó hace años y que era otra persona de escenario y que toda la entrevista salió así como atrás de la oreja de sí, súbete y diabla. Prepárate, pues veamos la entrevista con Giacón. ¡Giacón! Estoy bien, 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 pero bien contenta por estar aquí con todos ustedes esta noche. El apoyo es increíble y vamos a comenzar esa conversación, ¿no? Y un aplauso para la bella, la Ophelia, que me va a hacer la entrevista. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué amas? ¡Ay, por Dios! ¡Qué elegancia! Gia, sea usted bienvenida al Espacio de Psicología de Ophelia Pastrana. Gracias por tenerme. Hay muchas cosas que platicar, pero primero me gustaría que nos contaras un poco de quién es, from the heart, Gia Gunn. Bueno, realmente soy una mujer bien sencilla, bien respetuosa y bien chévere también. Pero yo no siempre he sido la mujer que te presento hoy. Obviamente yo empecé como un niño en los suburbos. Sí, acérquense, acérquense, que no tengan miedo, por favor. Realmente yo nací como cualquier niño en los suburbos, con mi familia que me apoyó tanto. Siempre me gustó expresarme en maneras femeninas, obviamente. También he practicado el baile más típico de Japón, lo que es Kabuki. Y eso fue lo que mi vida estaba dedicado a eso desde cinco años a diecisiete años. Cuando se divorciaron, cuando se separaron mis papás, yo encontré la comunidad gay y también encontré una amiga transgénera que me cayó muy bien. Y de ahí yo empecé a conocer más gente entre la comunidad gay y en Chicago, porque ahí es donde yo nací. Y yo empecé a hacer drag por vestirme de mujer, no por hacer un show. Realmente en ese sentido yo solamente estaba experimentando con vestiéndome de mujer, no necesariamente para hacer un drag queen. ¿Me explico? Y bueno, cada artista tiene su beginning, donde comenzaron. Y para mí fue una época de mi vida que realmente es inolvidable. Y siempre voy a recordar esos días porque estaba joven y estaba, no sé, jugando con mi género, igual explorando. Disculpe el español, ya, me cuesta un poco porque ahora... Pero... Tía, ¿por qué sabes español? Bueno, yo comencé mi carrera drag con la comunidad latina. Y yo nací con una familia mexicana que mi mejor amiga ha sido mi mejor amiga desde cinco años. Y ella también, obviamente, su familia es mexicana y casi me adoptaron. Yo quedaba mucho tiempo con ellas y siempre he estado metida en la cultura mexicana en sí. Realmente aprendí español con ustedes. Y en Chicago hay una población bien grande que son latino y hay mucha influencia de las culturas latinas ahí en Chicago. Cuéntame, ¿cómo ves a la gente que hace drag en México? Me encanta, me encanta. Yo creo que siempre ha sido drag queens, la cultura de los travestis y eso, ¿no? Yo creo que eso es algo bien antiguo y hasta lugares como aquí es algo que siempre ha sido por mucho, mucho tiempo. Y lo que yo veo aquí, que es muy similar de donde yo vengo en Chicago y especialmente con la comunidad latina que hace drag a ella, el estilo es muy femenina. Y el punto es para ver como una mujer, bien sencilla, bonita, así, ¿no? No tan monstruo como algunos. Y yo los llamo los interesantes, ¿ya? Pero para mí, yo siempre he querido haberme bonita y tener femininity as well as expresarme de una manera que obviamente en el momento yo no sabía que era como yo identificara, pero obviamente desde mi camino y mi journey, desde RuPaul, yo, gracias a Dios, yo he podido encontrar quién soy yo y te presento hoy la mujer, quién soy yo y estoy aquí para compartir todo eso con ustedes. Oye, ¿y conoces? Me gustaría tratar de... A ver, cada país traduce las cosas a modos diferentes, ¿no? Entonces hay una cantidad de palabras que se hacen en el drag que a veces en español tienen otros nombres. Y me gustaría ver si existe alguna traducción al español que tú sepas. Ok, a ver. Shady. Shady. En español. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Hay mucha sombra. Bien oscuro, no sé. Los árboles están grandes. ¿Cómo es? Pufe. ¿No? ¿No? Pufe, 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 pufe. Ok, what about fishy? ¿Cómo dicen fishy? Una mujer, mujer, mujer. Ok, me encanta, me encanta. Qué bonito. O sea, me siento bien mujer. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Qué más? ¿Cómo dirías Kiki? ¿Kiki? ¿Kiki? No sé, una cita romántica o un kiki lesbiana, ¿no? ¿Kiki? Una junta. Una junta. Es como... Es como... Get together. Yeah, that's what we call Kiki. Cuando la gente se junta, ¿no? Y se hace las roterías y eso. Eso es un kiki, ¿no? Es un kiki. ¿Y qué es un kai-kai? Las lesbianas, ¿no? Las travestis que le gusta lampearse entera y todo. Hacer como tigereando, ¿no? Algo así. Eso me pareció... Me parece kai-kai. Tenemos una palabra muy bonita para... Oh, ok. Pero me gustaría ver si sabes cómo se dice trade en español. Trade? Bueno, yo sé, en Puerto Rico dicen bugarrones. Pero en México... Ay, yo no sé, yo solamente digo verga. Verga, verga, verga. Quiero verga. No, trade, no, jamás. La verdad, esos hombres ni van a saber quién es trade. No. Si yo digo verga, saben exactamente lo que busco, lo que me interesa y lo que me fascina, ¿no? Y dónde me quedo en el spectrum. Obviamente, yo no soy una lesbiana, y entonces yo busco eso. Exacto. Trade. Trade. Y lo pongo a trade. Chacal. Chacal. ¿Tenemos unos chacales aquí hoy? A lo mejor están trabajando con el evento, ¿no? Los seguridad siempre. 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 Seguridad. Este, los camógrafos. All that. The photographers. First. You know, es los que nunca piensas que van a estar interesados en eso, ¿sabes? Y no te puedo decir en cuántas ocasiones que yo he tenido con hombres. Ay, ni me importa usar el label hetero gay porque realmente a mí no me importa. Los labels es lo que mata a mí, si podemos seguir haciendo nosotros y explorando lo que es la vida y quién somos, eso para mí es lo más importante. ¿Por qué tenemos que estar gay, que ser lesbiana, que ser travesti, que ser joto? ¿Por qué tenemos que hacer esas cosas bien feo? No, somos quien somos y tenemos que estar bien orgullosos por ser nosotros, ¿no? Oye, y solo es que tenemos tiempo, entonces me gustaría move on a una pregunta más. Alguien me dijo entrando acá, ¿cómo hago yo para comenzar a hacer drag? Sabes que siempre me pregunta eso a la gente y siempre yo me respondo en la misma manera y eso es muy simple para mí, que sigues siendo tú y que no preguntes para nada. No hay que preguntar, ¿cómo puedo hacer algo? Si tú eres algo, tú vas a hacer eso con ensayo, con práctica, con ganas, con motivation, todas esas cosas es lo que toma para ser un drag queen. Y si quieres hacer una reina de belleza o si quieres hacer una mujer entera o si quieres hacer una draga, esas cosas también son muy diferentes. Y a veces la gente se confunde de lo que eres porque ahora, 2017, hay muchísimos estilos, hay muchísimos tipos de drag queens hoy día, algunas transgéneras, algunos hombres así con cirugía y que se ven como un poco interesantes, pero todas esas cosas cuentan, ¿no? Y yo siempre digo a los chicos que hay que hacer lo que te hace feliz, en realidad, aunque se escucha bien, bien así, es la verdad. Y cuando yo estaba comenzando mi carrera drag también, yo estaba pidiendo que las chicas me maquillaran, que me enseñaran a hacer esto, que me ayude, que me ayude, porque uno no sabe cómo hacer esas cosas. El maquillaje está muy, 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 muy importante, pero muy difícil, los peinados, años para aprender, el estilo, todas esas cosas son profesiones que en este mundo hay gente que tiene esas profesiones individuales. Para ser un drag queen completa, hay que hacer todo eso, todo junto y eso toma tiempo y toma experiencia. Entonces, no hay que correr el proceso, hay que divertir drag, porque déjame decirte, cuando llega a un nivel como RuPaul y ahora drag es tu carrera, es tu trabajo. Si no te disfraces, no te vas a comer, eso se quita el fun del drag un poco, porque ahora no es por divertir, es por vivir. Y todos sabemos que un trabajo es un trabajo. Y aunque mi trabajo se ve de alguien de afuera, oh, tan maravillosa que ella está aquí, que ella está allá viajando y esto, yo vivo afuera de una maleta, hoteles a hoteles, conociendo gente diferente, 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 con ningún marido, con ningún novio, con ningún asistente, con ningún amigo en realidad. Entonces, yo me pongo en situaciones que a veces me cuesta y a veces yo me pregunto, ¿y por qué estoy haciendo esto? ¿y cuándo voy a tener una vida real? Y ¿saben qué? Lo que yo he aprendido es, esto es mi vida real y yo tengo que aceptarlo y cuidarlo y ser orgullosa por tener esa plataforma y por tener un trabajo muy lindo como este. ¿Es tu primera vez en México aquí? No, actualmente yo creo que es mi... mi sexta vez, o quinta vez, algo así. ¿Tú te aprobaste comida mexicana? Sí. ¿Tú te aprobaste hombres mexicanos? Muchísimas chilaquilas. Uy, mija, eso desde cinco años. Mija, yo creo que verga fue la primera palabra que me enseñaron. O sea, me da vergüenza para decirlo, pero yo soy una mujer bien real, ¿eh? Porque hoy día es bien, bien difícil para encontrar gente que diga la verdad y que realmente son personas afuera que la pintura que pintan en Instagram y Twitter y todo esa mierda. Porque, ¿sabe qué? Uno puede pintarse un estilo de vida, pero realmente solamente Dios y la vida sabe quién eres tú y a qué regresas y realmente a qué nivel tú vives tu vida. Y todos vivimos una vida muy distinta, muy especial y muy diferente. Tengo una pregunta más, pero me gustaría ahorita, igual puedo pasar el micro o decir, me la preguntó una chica que es transgender y me decía ella si el drag es solo para el escenario, no algo para que andes por afuera vestida, ¿no? Como que ella me decía, ¿crees tú que el drag es full time o el drag es en el escenario o el drag es algo que deberías de tener como para momentos especiales o si es algo que siempre está? Y yo creo que, bueno, hablando de mi experiencia, yo creo que drag hoy día es todo lo que tú quieras. Drag es un trabajo para algunas, drag es un hobby para algunas, drag es una manera, un lugar para sentir aceptado, para sentir como uno tiene familia, para sentir como tan aceptado entre una comunidad, yo creo que hoy día drag representa muchísimas cosas y para mí, obviamente ahora como yo identifico como transgénero, a veces sí, a veces sí, me da un poquito de cosa por salir a la calle vestida de drag, porque mi estilo drag es muy diferente de mi estilo como mujer. Y ahora estoy peleando con la idea que soy una mujer que hace drag. Y ¿cómo es eso posible? Actualmente, el otro día mi mamá me preguntó y me preguntó, me dice, bueno, ahora que tú eres mujer, ¿cómo es que tú hagas drag o cómo se figura eso? Y yo, yo tuve que quedarme pensando porque realmente es algo un poco que causa confusión, pero yo puedo ser honesta y yo puedo ser yo, yo solamente puedo seguir siendo yo. Y ojalá que un día, yo puedo entender exactamente lo que es drag y quién soy yo, pero yo creo que drag es todo lo que tú quieras. Es todo lo que tú quieras, 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 es todo lo que tú quieras. Y eso para mí es lo que es lo que es lo más lindo de drag, que ha abierto muchísimas puertas para muchísima gente y eso me alegra tanto para eso. ¿Hace? Sí, aplausos, aplausos. Gracias, muy amable, gracias. He sido, llevo una vida transgender desde hace seis años, al comienzo era muy difícil decirle a la gente, además en público, y hoy en día, gracias a tu trabajo y todo lo que se está haciendo además en el tema de drag, me es muy fácil andar por la vida, porque ustedes están dejando un ejemplo y te quería agradecer por eso. Gracias. Se nos acaba nuestro tiempo y me dicen, literalmente cinco minutos, vamos a hacer una pregunta más, la voy a elegir al azar, manos a la... ¡Pregunta! La pregunta es, que qué opina Gia de las mujeres que quieren entrar a este tema en drag y lo LGBT, bueno, en lo drag, este... ¿Y cómo lo vives y lo ves tú? Para mí realmente, sinceramente, es la área de drag que me fascina lo más de todo, porque para mí, especialmente por ahora, encontrando mi feminidad y encontrando la mujer quien soy yo, me fascina como una mujer biológica puede tener el interés por disfrazarse como un drag queen. Y yo creo que viene de las mismas cosas siempre, que el género es una cosa y su preferencia sexual es definitivamente otra cosa. Entonces, a veces la gente no se puede entender cómo una mujer biológica puede ser drag. Y para mí es muy simple. Es en la misma manera que un hombre puede ser drag también, pero lo que pasa es que tenemos que quitar el hombre y la mujer y ver drag por lo que es. Es un arte, que es un arte, es una forma de expresarnos y es un lindo trabajo que ha abrido muchísimas puertas, corazones, que ha juntado familias, que ha salvado vidas, mis amores. Las chicas hoy día están salvando vidas diariamente y para mí eso es total, es súper importante para mí porque ahora, cinco años después de RuPaul's Drag Race, algo que me ha enseñado y que me ha dado todo para encontrar quién soy yo. La cosa que yo veo que es lo más importante, que tengo la responsabilidad para hacer es para usar esa plataforma que tengo, no solamente para seguir haciendo shows, aunque me alegro y me da mucha felicidad por hacerlo, ahora es tiempo para abrir mi boca y por tener una voz muy fuerte y educar a la gente por ser parte de lo que es por ser parte de nuestra comunidad, por ser una mujer transgénera y en general educar gente hetero, homosexual, bisexual, todos para que podamos ser un poquito mejor, ¿ya? Porque yo creo que definitivamente nuestra comunidad no está perfecto y eso es porque le falta la educación entre lo que estamos haciendo y como yo no soy una diosa, aunque me veo, yo sé que experiencia es todo, ¿ya? Y yo creo que mi camino es muy especial, por empezar como un niño gay a ser una drag queen y ahora por ser una mujer transgénera, eso es bien fuerte cuando lo piensas bien. Yo he vivido estilos de vida muy distintos y diferentes, creo que tengo la experiencia para ayudar a toda la gente y mi puerta está abierta a toda la gente que necesita. Muchas gracias. Muchas gracias. Y déjame decirte que así como dices que no sabes quién está en tu vida, te entiendo mucho, yo vivo en un escenario siempre, quiero que sepas que por lo menos México es tu amigo. Y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Para mí México es un lugar muy especial solamente por nacir entre la cultura y siempre he tenido mucha aceptación entre la comunidad mexicana hasta en Chicago. La señora que me dio realmente mi primera show era una mujer trans legendaria que se llama Miss Kitty de Chicago y no sé, yo me acuerdo de esos días y siempre he tenido un sentido de gran aceptación entre la comunidad y latinos en general en realidad, porque los latinos son algo muy diferente. Yo he viajado el mundo y yo he trabajado con muchísima gente, pero mi corazón definitivamente está con los latinos, porque ustedes siempre dan el apoyo, se aprecian el arte y no se olvidan de dónde vienen. Y eso es súper, súper, súper importante hasta para personas como yo que a veces nos faltamos la humildad. Yo te puedo decir la verdad, a veces yo me olvido que yo soy una persona como cada una de ustedes y no solamente porque tengo una plataforma y que tengo seguidores y números y spotlight ahora, que eso significa que eso significa que soy mejor. No, al contrario, eso significa que llevo una responsabilidad para compartir lo que tengo con todos ustedes y por eso vengo aquí a Mandragora Fest 2017 para compartir eso y educar un poco, porque realmente aunque se escucha un poquito fuerte y feo, es la verdad. Si queremos ser mejor como una comunidad, tenemos que aprender más, tenemos que educarnos más y tenemos que compartir un poco más amor y menos odio. ¡Gracias a todos, a todos! Muchas gracias. Gracias, nos vemos más tarde. ¿Quién está listo?